Jordani, nos vemos por aquí, Jordani Suárez, que nos cuentan que a usted le robaron un motor de aquí de la gobernación, del parqueo de la gobernación. Háblenos de eso. Bien, agradecer de antemano, Mateo, a ti y a todos los colegas míos que automáticamente escucharon la voz de alerta. Se preocuparon y cada quien comenzó a mover teclas. En verdad, le agradezco la ciudadanía que ustedes han tenido con nosotros y con mi familia, porque sabemos de antemano por lo que estoy pasando, la pérdida de un hermano. La mañana de hoy, la sorpresa del año, porque para nadie es un secreto el plan macabro que existe en la gobernación provincial, la romana, y se puede llamar. Porque no es posible que todo el que venga aquí, deje un motor, se desaparece y no hay forma de que el motor aparezca. Lo más lindo del caso, que no hay forma, es que el motor aparezca. Parqueo mi motor aquí en esta sesión, porque veo la cámara de seguridad cuidándome en salud. Le pongo el seguro, subo donde el director del distrito, Guillermo Núñez. No duró cinco minutos donde el director, cuando bajo del despacho, el director, la sorpresa. Oh, pero ¿y el motor? Estaba ahí, fui allí. ¿Y dónde está? O sea, vino un adalino y se lo llevó, como de costumbre. No es posible que el robo macabro que existe en la gobernación provincial de los motores. Hoy fui yo, pero todo el que es de la romana sabe los motores que se han perdido. Si nos ponemos a sacar cuenta, los números no nos van a dar los motores que se roban de la gobernación provincial. ¿Usted cree que la gobernación tiene que ver con esto? Que lo vemos hablando a usted, acerca de la gobernación. Oye, yo, yo, responsablemente yo, el Dani Suárez. Me cuesta creer que un contubernio. Pero ¿y cómo diablo es que se pierde un motor? Entonces cuando tú, desesperado, quieres ver los malditos videos de la cámara de seguridad para saber qué delincuente, qué fatal, te dejó con la mano en la cabeza. Tú no sabes el sacrificio de nadie para estar cómodo y poder despellarse. No hay forma de que tú puedas ver videos, de que tú puedas conversar con ellos para ver qué tú puedes hacer. Es lo que la hacha va y viene. Quien tiene la mano en la cabeza, un motor que todavía se debe, un motor nuevecito. Ustedes lo han visto en la imagen. La imagen habla más de mil palabras. Y no hay forma de que aparezca un motor que se pierda. Yo espero que el general de la Romana se ponga la pila con estos robos. Se ponga la pila, no porque me robaron el motor, sino que hay que ponerle un maldito control a esta vaina. Hay que ponerle un control. Porque sigue el modo operando. Para nadie es un secreto la táctica dilatoria con los salteos de los motores. Y tú me vas a decir a mi coño que no hay forma de que tú como autoridad, de aquí, de este cabildo, con tu cámara de seguridad, tú no le puedas poner un control. Señor Daniel Suárez, ¿tiene usted la esperanza de que esos videos lleguen a las manos de las autoridades y que lleguen al fondo de todo esto? Mira, para nadie es un secreto. Uno como comunicador ha hecho mucha mención. Sin compasión, de acuerdo a la aspiración de Jaqueline Fernández Brito. Este servidor, de acuerdo a su programa, al programa Fuego, ha hecho comentarios que le gusten a ellos o no, que entiendo que estoy en mi postura y mantengo mi postura a través de mi medio. Puede ser una retaliación. Puede ser una retaliación porque para nadie es un secreto. Yo en el despacho de la gobernación no paso, ni de acuerdo. Hago todas mis sanciones que tengo que hacer desde Guillermo Núñez, director del distrito, para atrás. No hace eso ahí. Esperemos que por lo menos general, dé pie con bola con esto y le pare ya los robos macabros que existe la gobernación provincial, la Romana. Muchísimas gracias. Gracias.